Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de van en van, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuentas sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de van en van, llorando sin podérmela arrancar, gastándome la vida en recordar su juramento. Perdón, perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuentas sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Perdón, perdón, pero no la recuerdo ya